Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Hace tres videos aproximadamente, hablamos sobre Valky, una distribución o una bifurcación de Redis, creada por la fundación Linux. En ese video también comentamos brevemente sobre Redis, otra bifurcación pero con un enfoque diferente. Pues el día de ayer, 3 de abril salió la versión 7.3.0 de Redis y lo vamos a estar analizando o explicar o comentar un poquitico más sobre esta bifurcación de Redis. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, en el enlace a mi blog LibreBuy.net. Pues dice, Redis, la comunidad Redis se complace en anunciarle el lanzamiento de Redis 7.3.0. La primera versión estable de nuestra bifurcación copilés de Redis OS 7.2.4. Bueno, y en lugar de ver todo lo nuevo, porque me imagino que no hay mucha diferencia con Redis 7.2.4. Vamos a estar analizando por qué sería interesante usar esta bifurcación de Redis en lugar de usar Valky. A mí me gusta más esta bifurcación por el enfoque que presenta. Dice, ¿por qué? Te puedes preguntar por qué o por qué te pudiera interesar Redis en lugar de Valky. Dice que, bueno, aquí yo he señalado lo que yo creo que tiene más importancia en todo este anuncio. Dice, bueno, porque nos enfocamos en la estabilidad y el mantenimiento a largo plazo. Y aquí, bueno, nos habla de todo esto, de las diferencias fundamentales. Bueno, aquí hay una diferencia fundamental. Dice, tendría que haber marcado esto también, señalado esto. Dice que, nuestra lección nos distingue de Valky, de quien sus intereses comerciales, voy a poner aquí intereses comerciales en rojo, con fondo rojo, le permiten invertir más recursos en desarrollar innovaciones más radicales. Voy a poner en rojo también, innovaciones más radicales. O sea, vamos a poner acá, marcar, así, ¿no? De esta manera. O sea, nos enfocamos en la estabilidad y el mantenimiento a largo plazo. Esta lección nos permite distinguirnos de Valky, quienes los intereses comerciales, señalo, intereses comerciales, le permiten invertir más recursos en desarrollar innovaciones más radicales. Primero, intereses más comerciales. ¿Quiénes están detrás de Valky? Está Google, está Amazon, Amazon Web Service, está, creo que Oracle, me parece que también está Microsoft. Gigantes tecnológicos que, por supuesto, van a prevalecer los intereses comerciales en lugar de los intereses de la comunidad. Incluso, he leído, ahora no recuerdo dónde, artículos que plantean que la fundación Linux está infiltrada precisamente por estos gigantes tecnológicos. Y, por tanto, va a primar los intereses de estos gigantes tecnológicos en lugar de los intereses de la comunidad. Lo segundo, bueno, innovaciones radicales. Va a estar enfocada en cosas más recientes, en cosas que innoven. Por lo tanto, quizás no sea una buena elección para ambientes empresariales, donde usted requiere estabilidad en lugar de tener todas las nuevas características. No obstante, va a ser una bifurcación válida también. Es una bifurcación válida o, mejor dicho, va a ser una opción válida. Bueno, nos habla de todo esto, toda esta parte de aquí nos hace mención como tal al software libre. Y para mí he marcado todo esto porque me parece que es el núcleo, lo principal de esta bifurcación. Dice Reddit tiene un objetivo político y social que difiere de otras bifurcaciones. Creemos en el enfoque de construir nuestro software enfocado en la comunidad o nuestro software independiente con una base fundamental, una base, por supuesto, que está enfocado en los valores de la comunidad, en los valores del software libre, es lo que interpreto y enfocado en la comunidad. Que además no va a estar gobernada, esta bifurcación no va a estar gobernada por los intereses comerciales de un pequeño grupo, sino por el consenso independiente, por el consenso independiente y además se está refiriendo como tal a la comunidad y administrado por el consenso administrado, community driving, quiere decir manejado, el consenso manejado, aceptado por la comunidad y además independiente. ¿Qué es independiente? Lo que nos da a entender es que esta bifurcación, la comunidad va a tener un peso relevante en las decisiones que se tomen. Dice que importantemente hemos elegido para proteger nuestro software de futuras, o furder no es futuras, sino viene siendo así como otras, otras, furder, por ejemplo, furder investigation, no me viene la traducción ahora mismo, no me viene, ¿no? Por ejemplo, furder reading, otras, no es otras, es como alentando o bueno, en fin. Proteger nuestro software de la explotación, voy a omitir furder, ahora no me viene la traducción, va aplicando la licencia pública GNU General, o sea, la LESER GNU General Public License, la LGPL, que más bien esta licencia se aplica en aquellas aplicaciones de red. Bien, aquí, bueno, también nos da información importante que creemos sobre el software libre, los valores, en fin, y lo principal es señalado Free Software, porque esto es importante, esto es muy importante, porque no dice Open Software, sino dice Free Software, por lo tanto, está, esta bifurcación está alineada con los valores que promulga la fundación del software libre, y esto es, para mí, sumamente importante. Lo otro que he señalado aquí, es que usan, en toda su infraestructura, en lugar, por ejemplo, de usar GitHub, están usando CodeVerb, ya en algún momento hablaremos de algunas alternativas a GitHub, ¿ven? Aquí estamos, CodeVerb, y está usando también Source Hub, otra alternativa, está usando, en lugar de Discourse, está usando Matrix and IRC, E-IRC, todo software libre, tecnologías libres, por lo tanto, tiene un enfoque comunitario, un enfoque en preservar los valores del software libre, valores promulgados, valores defendidos por la fundación del software libre, y aunque no lo dice explícitamente, pues, yo creo que está alineada con esos valores, los valores que promueve la fundación del software libre, tan es así que usa la licencia LGPL. Bueno, ¿qué sería lo próximo? Modernizar el sistema de Bill, bifurcar el ecosistema de Redis, especialmente las librerías clientes, y de Vendoring, esto viene siendo como eliminando las dependencias de Lua y Jekmalo. Tengo entendido que Jekmalo es una librería que te permite administrar memoria, no estoy muy al tanto, ¿eh? Pero creo que es una librería en sí. Bueno, pues, esto es lo que quería mostrarle en este video, me parece una alternativa excelente, yo creo que, en mi caso, la prefiero sobre Valky, por lo menos si se mantiene activa, y hasta el momento parece que sí, que sí se va a mantener activa, pues, yo preferiría usar esta bifurcación en lugar de usar Valky. ¿Por qué? Porque está administrado por la comunidad, y la comunidad va a tener una influencia directa sobre las decisiones que se tomen, es una gran oportunidad para los que quieran participar del proyecto, además, no va a estar manejado por los intereses de los gigantes tecnológicos, y eso es otra cosa que me place, y lo otro es que también va a estar enfocado en lo que es la estabilidad, en lugar de lo que es la innovación, y esto para ambientes de servidores, ambientes empresariales, pues, tiene un valor, un valor agregado. Entonces, nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.